Entonces ya nosotros ya sabíamos que ya la guerra está por terminar, y los alemanes empezaban ya, querían ya irse de Polonia. Entonces nosotros tuvimos el último bastión de judíos en el gueto. Entonces ya las fábricas, como decíamos, ya funcionaban menos y se hacían selecciones. Y andaban casa por casa, calle por calle, y judaban dos mil, tres mil judíos. Después nos mandaron a una estación donde estaban los trenes, los metían y mandaron a Auschwitz. Nosotros un tiempo, qué sé yo, encontramos un refugio sobre un techo, pero alemanes con ayuda de los perros nos descubrieron. Y así nos sacaron y nos mandaron, como se dice, con vagones a Auschwitz. Cuente por favor el episodio del refugio. Esto, nosotros vivíamos así, era esta casa vieja que tenía tres pisos, y allá ya hubo, ya quedó muy pocos judíos. Y comida tampoco había, pero desde que ya no estaban, las puertas estaban abiertas, juntamos un poco comida de noche y preparamos. Y el día, allá arriba de un techo, encontramos, qué sé yo, un refugio para pasar el día, ¿no? Y ya pasaron como, tenemos como ocho o diez días, miren, si los perros no nos descubren, porque se salvaron 700 judíos, pero nos encontraron. Y escuché a un alemán, decía, pero, decía, acá hay todavía judíos, porque perros no quieren salir. Y yo también escuché esto. Y al fin, con la ayuda de los perros, nos encontraba. Le voy a interrumpir un momento. Cuando usted dice, arriba de un techo, ¿quiere decir en una guardilla o en el exterior, al aire libre? Al aire libre, pero hicimos acá, como se dice, con algunos trapos que se derron. Había como una chimenea que bajaba el techo. Los tapamos con algunos trapos. ¿Y ahí sí pudieron subsistir unos diez días, dice usted? Como ocho días subsistimos, pero teníamos comida, porque de noche no iban a buscar. ¿Y quién estaba escondido ahí? Yo, mi hermano y mi papá y mi mamá. Y nos agarraron y nos mandaron con los vagones a Auschwitz.